¡Ja, ja, ja, ja! ¡Este es una inspiración de mi compadre Edison Gamboa! Dulce recuerdo de amor Cuando te conocí Llegaste a mi vida Como una bendición Dulce recuerdo de amor Cuando te conocí Llegaste a mi vida Como una bendición Para ti mi bella flor Estos versos de amor Eres tú la dueña de mi vida y mi corazón Para ti mi bella flor, estos versos de amor Eres tú la dueña de mi vida y mi corazón Tan dulce como la miel, así es tu boquita Oh mi linda joyita, te amo con pasión Tan dulce como la miel, así es tu boquita Oh mi linda joyita, te amo con pasión Para mis compadres, Orlando Cortés y Lourdes Llana de Cortés Y sus queridos hijos, Gary, Eliana, Diego, Ibré, Joel, Abigail, David y Lexi La gestión 2020, un nuevo comienzo Marcando historia, con fe y devoción Para ti, mamita del cal ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Suma caballa para ti! Tú se recuerdo de amor, cuando te conocí Llegaste a mi vida, como una bendición Tú se recuerdo de amor, cuando te conocí Tú llegaste a mi vida, como una bendición Para ti, mi bella flor, estos versos de amor Eres tú la dueña de mi vida y mi corazón Para ti, mi bella flor, estos versos de amor Eres tú la dueña de mi vida y mi corazón Tan dulce como la miel, así es tu boquita Oh, mi linda joyita, te amo con pasión Tan dulce como la miel, así es tu boquita Oh, mi linda joyita, te amo con pasión Tan dulce como la miel, tan dulce como la miel, así es tu boquita Oh, mi linda joyita, te amo con pasión ¡Suscríbete al canal!